El video de vigilancia que captó el momento del homicidio muestra al autor un hombre con gorra y barba acechando al menos 37 segundos al candidato del PRI, tras salir del auditorio de la Facultad de Contaduría del Aguadec en Piedras Negras, donde debatió con sus adversarios. Entre las 9 y 56 y las 9 y 57 horas, el responsable pasó a 4 o 5 metros de purón, e incluso lo voltea a ver, luego, entre las 9 y 57 y 9 y 57 permanece vigilándolo estático a 10 metros 15 segundos, a las 9 y 57 retoma. El movimiento, busca ponerse en línea recta y sin obstáculos ante purón, aproximadamente a 8 metros, y lo observa a otros segundos, a las 9 y 57 mira algo entre sus manos, al parecer un celular que guarda en su bolsillo izquierdo. Tras esto gira el rostro 180 grados y un segundo después está convencido de que es momento de atacar. A las 9 y 57 comienza a balanzarse hacia purón y a la mitad del camino saca de entre el pantalón y su estómago el arma que activó contra el candidato a las 9 y 57. Justo cuando estaba de espaldas posando para una selfie que tomaba una mujer, de inmediato purón cae al suelo y el barbado desaparece del cuadro. Nada de esto pareció sospechoso. Lo despiden simpatizantes y autoridades junto con autoridades del gobierno del estado, del comité estatal del PRI y representantes de la presidencia de la república, Fernando Purón Johnston, candidato de Todos por México, asesinado de un disparo en la cabeza durante la noche del pasado viernes, fue despedido frente a su esposa, Cintia Villarreal, su madre, María Johnston de los Santos y sus amigos más cercano. Fueron por lo menos 200 simpatizantes los que se dieron cita a la gran plaza para despedir al exedil de Piedras Negras a partir de las 5 y 30 horas de este sábado, al igual que las consignas en exigencia de justicia, los aplausos y... Las porras que lo acompañaron hasta el último día de su campaña salieron del pecho de sus más allegadas simpatizantes, mientras el secretario de gobierno, José María Fraustro y el gobernador, Miguel Ángel Riquelme rendían la primera guardia de honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!